en la red. Quiero comentarles que distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colaboraron en las investigaciones, no solamente es una coordinación, para dar con los responsables materiales del ataque perpetrado en contra del comunicador Ciro Gómez Leiva, por lo que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ejecutamos esta madrugada 12 órdenes de cateos, las cuales fueron obtenidas por los trabajos de Gabinete, Campo e Inteligencia Criminal, que hoy nos llevó a decidir sobre la implementación de estas diligencias, pedir la autorización judicial y llevarlas a cabo. Esto dio como resultado la detención de 11 posibles integrantes de una célula criminal, entre ellos Pedro N. alias Paul, identificado como su líder, por lo que con estas acciones estamos logrando la desarticulación de esta célula delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y al sicariato. Aunado a ello, durante el cumplimiento de los cateos, se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, más de ciento cartuchos, ciento cincuenta cartuchos útiles de diversos calibres, más de cuatro mil dosis de droga, ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado, cinco motocicletas, diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa y animales exóticos, tres perros, lobo, tres perros, lobo y un mapache. Entre los vehículos se encuentra el SEAT, color negro, utilizado como muro, que nos acaba de mostrar el secretario, utilizado como muro durante la agresión. A las personas detenidas estaremos presentando los antejuez de control para que se decida su situación jurídica por los delitos efectuados en flagrancia dentro del término de 48 horas que nos da la ley. A la par, estaremos preparando como fiscalía la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Quiero resaltar que este resultado y estos operativos son gracias a la coordinación que tenemos muy estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde nuestras células de investigación trabajaron todos los días y estuvimos coordinados en el gabinete por la jefa de gobierno. Da como resultado estos operativos y serán los jueces quienes en su momento decidirán la participación de estas personas. También la posibilidad de contar con la coordinación y la información y toda la infraestructura del gobierno federal a través del CNI. Será ahora la fiscalía la que tiene la responsabilidad de que las carpetas de investigación con toda esta investigación realizada por especialistas pueda ser llevada ante los jueces y tener los elementos suficientes con pruebas contundentes y científicas. Todas autorizadas por los jueces federales son pruebas legalmente obtenidas y podemos estar seguros que serán carpetas de investigación muy fuertes que le darán los elementos al Poder Judicial para poder dictar sentencias ejemplares para que quede claro que en la Ciudad de México, como ha dicho la jefa de gobierno, no hay ni habrá impunidad. Muchas gracias.